Continuando con las acciones del Plan Niñez Segura, este día el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia ha realizado un operativo en el Departamento de San Miguel. Hemos identificado a tres niños en el rango de primera infancia, un niño y cuatro adolescentes. Dictaremos medidas orientadas a la inclusión educativa, atención psicológica y como caso extremo cuando las familias no sean garantistas de sus derechos, una medida de acogimiento. Esta es una de las acciones que como actores del sistema estamos desarrollando en acompañamiento de la Policía Nacional Civil, PGR y el CONAPINA. Agradecemos a la población por estar atenta y activa y utilizar nuestros canales de denuncia como la línea 119, es gratuita, es confidencial, encontrarán una voz amiga que les pueda atender, cualquier circunstancia que puede estar vulnerando los derechos de las niñas y los niños. Les recordamos, es confidencial y pueden llamar las 24 horas del día, todos los días del año.